No dejen que se muera el porro, como murió la corralesca. No dejen que acabe su fiesta, no dejen que el mantero muera. No dejen que el mantero muera y que sea por la corralesca. Aquí cualquiera es capaz de hacer un porro, con una amiguita de talento, porque es la motivación de su entorno lo que lo alimenta, lo que vive diariamente. De ahí nace un porro. El primer elemento sería que estás en la sabana, que estás en el departamento de Sufre, que es donde nace el porro, donde se escucha el porro y es donde se inspira uno, aquí en esta sabana, para componer un porro. Tenemos ganadería, tenemos cumbiambas, tenemos carreras de caballos, tenemos toros, tenemos corralejas, tenemos mujeres bonitas, tenemos la expresión del campo a la orilla de la ciudad. Todos esos elementos están confluyendo en la elaboración de los porros, porque quienes están elaborando porros, cuando digo elaborando es generando de abajo hacia arriba, son personas que si no tienen una formación neta académica para llevar desde el comienzo el silbido a la partitura, tienen el silbido. Entonces, cuando uno llega a un lugar, diríamos a un restaurante, y trata de esperar la comida, por expresión eminentemente espontánea, comienza uno a silbar y a golpear con los dedos o con los pies. Entonces, cualquier momento da inspiración a un hombre que tenga estas características. ¿Cómo le nace la inspiración? ¿Cómo te llamas tú? Adrián. ¿Cómo? Adrián. ¿Adrián? Adrián. ¿Adrián? Sí, señor. Bueno, yo te diría. Un porro más así. Si tú fueras mujer, Diego, oye, diría que eres gavilán. Si tú fueras mujer, Diego, oye, diría que eres gavilán, supiera cómo te quiero. Te lo digo con cariño, Adrián, este porro que te dedico, Pa' que lo bailes con sabor. Este que te canta, Pablito, el que hoy te conoció. Vamos, vamos al bandango, prende vela, y no bailes tango. Vamos, vamos al bandango, prende vela, y no bailes tango. Pa 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 La historia que te cuento, la del porro nadie la escribe, pero hoy le estoy echando cuentos, a la gente de Telecaribas hay que viva, que viva el porro hay que goce, el porro bueno hay que viva. Cuando uno se involucra en el corredor de la costa caribe colombiana y tomamos los corredores por ejemplo del departamento del Atlántico, el departamento de Bolívar, del departamento de Córdoba, el departamento de Sucre, el porro que viene viajando es uno solo en su estructura musical, pero la gente que viene interpretando el porro tiene la sonoridad propia de la expresión, la espiritualidad propia de la expresión, por lo tanto no podemos nosotros esperar que un porro sonoro del Atlántico sea lo mismo que un porro sonoro de Bolívar o un porro sonoro de Córdoba o un porro sonoro de Sucre. Existen diferentes formas de porros, yo diría que estilos, formas y agrupaciones que interpretan el porro. Hay porro atlanticente, porro bolivarense, porro sucreño, porro cordobés, pero es el mismo, depende mucho del formato orquestal. Los acordeones han propuesto un porro, las guitarras han propuesto una clase de porro, es el caso del maestro Pablito Flores, las orquestas han propuesto porros. Por ejemplo, la orquesta de Lucho Bermúdez, la de Pacho Galán, la del maestro Pello Torres, interpretaban porros de acuerdo a su formato. Actualmente tenemos la fabulosa orquesta de Juancho Torres, que toca un porro más internacional, sin que pierda su esencia y su origen, su sabor. Entonces, como se presentan diferentes formatos, hay diferentes estilos y diferentes clases de porros. De igual manera, se puede hacer una bosa de clarinete en un porro tapado. De igual manera, cuando está la bosa de clarinete en el porro paliteado, también se puede tocar tapado. O sea que la diferencia es más bien del que compone un porro. Dice, este es un porro paliteado y quiero que aquí me le quiten el bombo y me le toquen la clave, porque yo quiero que sea un porro paliteado, bueno, cada quien, el compositor o a la reglita es libre de hacer todo eso. De ahí, que los grandes maestros en sus cartillas, pues se atrevan a manifestar que lo que existe es una sola cosa, el porro como tal. Pero que le colocamos un apellido atendiendo a la expresión de la gente. El porro entonces sinuano, que es el que se interpreta en el departamento de Córdoba, el porro sabanero en todas las sabanas de Sucre, el porro bolivarense y el porro del Atlántico. Y la connotación cuando uno escucha un porro, uno escucha a Pacho Galán, por ejemplo, o cuando uno escucha acá a la 19 de marzo de Laguneta con Miguel Emiro Naranjo, o cuando uno escucha a la banda juvenil de Chochó, con Armando Contrera en todas sus partituras, uno nota la diferencia. Ese porro sinuano, que hace gritar al hombre ese que... El porro sabanero no le permite esa alegría. Antes no había, como digamos, música, acordeón, ni nada de eso por lo menos. Ni había luz, nada, nada. Eso era, uno se la pasaba nuevo, se la pasaba cantando donde estaba enamorado, porque le gustaba la muchacha.